¿Qué es la Unidad Demostrativa de Producción de Biogás de Los Pinos? Estamos en la Unidad Demostrativa de Producción de Biogás de Los Pinos. Esta unidad demostrativa es una construcción conjunta como parte de un proyecto llevado adelante por profesionales de INTA, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de CONICET, pero con la colaboración de diferentes actores, entre ellos el Gobierno Municipal de Valcarce, la cooperativa de vecinos de Los Pinos y varios productores de la zona. La energía eléctrica en el ámbito rural suele ser inestable, con cortes frecuentes de suministro. No existen en muchos pueblos redes de distribución de gas. Los Pinos es un caso típico de esta situación. Por lo tanto, la valorización que pretendemos hacer de los residuos pecuarios generados por los productores ubicados cerca de Los Pinos es transformar esos residuos en biogás. En principio, es transformarlo en energía eléctrica que va a servir para alimentar el funcionamiento de una bomba de agua que es la que provee de agua potable a la comunidad y el excedente de esa energía eléctrica va a servir para alumbrado público. Se hablaba de electricidad, de gas envasado, de poder vender el abono, que sería otra entrada y con eso ver cómo se puede reutilizar agrandando la planta y ayudando a crecer el pueblo. Y qué mejor que empezar a experimentar de a poquito para así hacer un pueblo más sustentable. Esto lo que hace es aunar esfuerzo entre muchos vecinos, por eso se formó una cooperativa y que a través de un emprendimiento de este tipo que parecía inalcanzable y que parecía algo lejano hace 4 o 5 años y lo van a poder palpar y van a poder ver que desde ese proyecto con residuos orgánicos desechables, por así decirlo, vamos a generar energía y además también seguramente van a aparecer otros productos como puede ser ahora que están analizando para ver si podemos obtener fertilizantes. Gracias. 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 Gracias.